y amigos amigas que tal y bienvenidos a su canal psicomaster tenemos una información de último momento de último instante para todos ustedes mis suscriptores y público en general el día de hoy amigos ya se habilitó la plataforma de consultas para ver si eres beneficiario o no del segundo padrón del bono familiar universal hace unos minutos el ministerio del trabajo y lo que viene a ser el banco de la nación han emitido este comunicado en el cual mencionan que el día de hoy 11 de agosto del año 2020 ya puedes volver a consultar en la plataforma para ver si eres beneficiario o no del segundo padrón del bono familiar universal como acá detalla el comunicado dice hoy se inicia el pago del bono familiar universal de 760 soles que corresponde al segundo grupo de beneficiarios que validó completamente y actualizó la información de los integrantes de su hogar en la plataforma habilitada hasta el 3 de junio del 2020 en el registro nacional de hogares del reñez bien amigo entonces como puedes ver por fin salió el bono amigos por fin salió el segundo padrón de el bono familiar universal de 760 soles ahora amigo lo único que tienes que hacer es ingresar como acá menciona para que puedas tú consultar simplemente vas a ingresar a la plataforma ok www bono familiar universal punto p ok amigo y amiga simplemente vas a ingresar a bueno el link sigue siendo el mismo como venimos anunciando día tras día el link es este simplemente vas a tener que ingresar a esta plataforma cuyo link te voy a dejar en la descripción para que puedas consultar si efectivamente has accedido o no a este subsidio de 760 soles ok amigo también recuerda que hay diferentes modalidades de pago cuando tú ingresas a la plataforma vas a enterarte qué tipo de pago se te ha asignado a ti ok amigo entonces te deseo mucha suerte y ya está habilitada la plataforma del segundo padrón del bono familiar universal mucha suerte amigos recuerda que si accedes al segundo padrón ingresas también al nuevo bono de 760 soles bueno te deseo toda la suerte el mundo amigo y amiga y espero que puedas ingresar al segundo padrón el link te dejo una descripción para que puedas consultar suerte amigos y haré más vídeos enseñando las formas y las modalidades de pago del segundo padrón del bono familiar universal cuídate mucho nos vemos